A esa mujer yo le di mi amor Y le abrí las puertas de mi corazón Pero un día ella se alejó de mí Dejando su recuerdo clavado en mi corazón Y sin ella yo no puedo vivir Soy como gaviota que no puede ya volar Soy como la lluvia de una tarde gris Un perro sin su amo que no sabe a dónde ir Porque ella, ella es todo para mí Ella es el motivo y la causa de este amor Buscaré por el cielo y por el mar Las huellas de sus pasos para estar Junto aquí hay amor Románticamente los toros dan A esa mujer yo le di mi amor Y le abrí las puertas de mi corazón Pero un día ella se alejó de mí Dejando su recuerdo clavado en mi corazón Y sin ella yo no puedo vivir Soy como gaviota que no puede ya volar Soy como la lluvia de una tarde gris Un perro sin su amor Un perro sin su amo que no sabe a dónde ir Porque ella, ella es todo para mí Ella es el motivo y la causa de este amor Buscaré por el cielo y por el mar Las huellas de sus pasos para estar Junto aquí para siempre Yo la quiero, yo la adoro Ay, ay, a esa mujer Yo la quiero, yo la adoro Ay, ay, a esa mujer Yo la quiero, yo la adoro Ay, ay, a esa mujer Yo la quiero, yo la adoro Ay, ay, a esa mujer Yo la quiero, yo la adoro